Más de 300 años de antigüedad tiene el viejo puente de México. Ubicado en la prolongación reforma a la altura de la Junta Auxiliar de la Libertad, esta construcción es uno de los vestigios arquitectónicos que fue factor de desarrollo de la ciudad de Puebla durante la época colonial. Uno de los puentes más antiguos que subsisten, todos los demás fueron demolidos. El primer puente en este sitio data de 1543, tan solo 12 años después de la fundación de la ciudad. Pero esta construcción y algunas posteriores fueron destruidas en los años 1634, 1652 y 1707 por el crecimiento del río Atoyac. Ante la necesidad de mantener comunicada a Puebla con la Ciudad de México, es que en 1708 se edificó el puente ya como lo conocemos actualmente, de Tres Arcos. Sin embargo, trascendió que más de 100 personas, sobre todo de origen indígena, perecieron durante su construcción, por lo que durante siglos se le conoció como el Puente de las Ánimas. Enterró cuerpos de personas en el puente para asegurarse de que tuviera fuerza la construcción y durara para siempre. Y esta nomenclatura fue reforzada por las historias que se popularizaron y en las que se decía que de noche se escuchaba a los trabajadores fallecidos laborando bajo el puente. Hugo Lech en las calles de Puebla menciona que sí, efectivamente se decía que había habido muchas muertes. 314 años después, el Puente de México sigue de pie con modificaciones y evidentes muestras del paso de los años, ya que además de las pintas y pegotes, hay partes donde el deterioro es grave. En esto radica la urgente necesidad de restaurarlo y mantenerlo en óptimas condiciones, ya que aunque fue construido para el paso exclusivo de carretas, este puente continúa siendo funcional y parte importante de la historia de nuestra ciudad.